Durante el 2016 y 2017, los tres productos agrícolas vallecaucanos con mayor número de exportación fueron las frutas, la panela y los cafés especiales. Así lo dio a conocer María Milena Vanguero, secretaria de Agricultura del Valle, tras cumplirse seis años del TLC con los Estados Unidos. Hay productos, por ejemplo, transformados en panela que se han venido trabajando. Nosotros desde la gobernación hemos venido apoyando esas apuestas paneleras y también el tema de plátano en snacks y demás, que nos ayuda muchísimo en el tema agroindustria para los productos ideales. Las cifras de las ventas externas del valle hacia el mercado estadounidense evidencian un aumento del 64.8% en las exportaciones manufactureras y de la agroindustria al término del 2017. Adicionalmente, las frutas, hay una gran oportunidad en tema de frutas, en follajes y flores. Adicionalmente, hemos venido trabajando fuertemente con todas las asociaciones de pequeños productores de tilapia y de trucha para mejorar todo el tema de exportaciones a países como Estados Unidos. Datos de la Cámara de Comercio de Cali revelan que el número de empresas del Valle del Cauca que exportan a Estados Unidos pasó de 266 en 2012 a 333 en el 2017, registrando un crecimiento del 25.2%. Estamos trabajando fuertemente en las frutas como aguacatejas, la piña, también en transformados en mora y otros frutales. Estamos comenzando a fortalecer toda la cadena apícola y el tema de cafés especiales también hemos venido apoyando para el exportación. Desde la Secretaría de Agricultura del Departamento del Valle se viene potenciando la producción de los sectores agroindustriales de la piscicultura, la carne bovina, el cacao, las frutas y los cafés especiales y sus derivados con el objetivo de posicionar y fortalecer la exportación agroindustrial del departamento.